¿Cuántos puntos son vitales para todos los equipos? En nuestro caso, con la idea de seguir creciendo, de seguir mejorando. Ese es nuestro objetivo. Siempre que sumes de tres en tres, ayuda a ese trabajo y a esa mejora. Siempre que se suma una victoria, se suman tres puntos, es más fácil corregir lo que le falte al Cádiz porque se le ve todavía mucho margen de mejora a este equipo. Sí, sí, sí. Estamos en ese periodo. Por eso te repito que con victorias a nivel emocional se corrige mucho mejor. Pero sí que tenemos un amplio margen de mejora. Creo que este equipo todavía tiene mucho potencial, que tenemos que seguir trabajando, seguir insistiendo. Pero a la vez estoy orgulloso del compromiso y de la implicación que están teniendo los jugadores en el día a día. Y por supuesto en el esfuerzo de cada partido, que hoy ha sido otra vez brutal. Y destacar también que el equipo, pese a la adversidad de haber no empezado muy bien la segunda parte y empatarnos el Cartagena, pues ha seguido creyendo y le ha dado la vuelta. Eso tiene mucho mérito porque no es nada fácil. Porque a nivel psicológico, cuando te empatan y más en ese momento, que era un momento donde el Cartagena estaba apretando, pues responder como hemos respondido, dice mucho de este equipo también. Paco, Rubén Serrano, de la verdad, hablas que ha sido una victoria sufrida, trabajada también por vuestra parte. Hablas también bien del Cádiz, de cómo en esos ocho minutos de prolongación también habéis llegado al área para intentar hacer el tercero. Sí, nuestra intención siempre es, de hecho el último cambio ha sido delantero por delantero, porque lo que queríamos generar con eso era seguir corriendo al espacio, seguir generando esos espacios que ya te dejaba que era normal el Cartagena, pues a ver si podíamos hacer el tercero y las hemos tenido. Otra cosa no sé, pero ambición a este equipo no le va a faltar, es lo que queremos y es lo que transmitimos en el día a día. Paco, han pasado muchos años, pero ¿qué recuerdos tienes de tu etapa en el Cartagena? Que fue también muy breve, han cambiado muchas cosas, has vivido muchas experiencias en el fútbol profesional. ¿Qué recuerdos tienes de entonces? Pues todo positivo. Al final, para mí esto fue una experiencia brutal. Se terminó pronto, es cierto, pero con el tiempo uno se da cuenta que fue un aprendizaje increíble a nivel personal. Y aparte, aunque estuviera dos meses y medio, porque desde que empezó la pretemporada fueron aproximadamente dos meses y medio, no llegó a tres meses, hice muchos amigos y entre ellos Perico Arango, que he tenido la suerte y la fortuna de volver a saludarlo, ha venido a verme al hotel. Y eso es lo que más importa en este mundo del fútbol, las personas y las personas, en este caso como Perico, y muchas más que conozco que dejé aquí en Cartagena.